Arriba Caribe Se me incendió la lucecita De dibujar tu soledad Para adornar con florecitas La dicha y la felicidad Quise bajarte las estrellitas Para iluminarme en tu brazo Tejiendo noche en tu pelo Desabrochando tu lazo Y aunque el corazón no tenga remedio No dejes que se apague la lucecita No dejes que se apague la lucecita Aunque el corazón no tenga remedio No dejes que se apague la lucecita Nos ponemos a hacer cositas más lindas No dejes que se apague la lucecita Quise pintar con margaritas La luna llena y tus labios Pidiendo besos en la carita Acariciando el pasado Quise arreglarte la vida Cuando todo parece ir mal Hilo y aguja pa' las heridas Que hay que seguir al final Aunque el corazón no tenga remedio No dejes que se apague la lucecita Nos ponemos a hacer cositas malitas No dejes que se apague la lucecita Aunque el corazón no tenga remedio No dejes que se apague la lucecita Nos ponemos a hacer cositas malitas No dejes que se apague la lucecita No dejes que se apague la lucecita Y se pintó con margarita la luna llena en tus labios No, no, no dejes que se apague, no dejes que se apague la lucecita Pidiendo besos en la carita, acariciando el pasado No, no dejes que se apague, no dejes que se apague la lucecita ¿Dónde está la gente linda que va a cantar? ¿Qué dice? No, no, no dejes que se apague, no dejes que se apague la lucecita La rey y oreja, no, 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 la rey y oreja ¡Venga! La rey y oreja, arriba mi gente que dice La rey y oreja, no, 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 la rey y oreja No, no dejes que se apague, no dejes que se apague la lucecita